Cristiano Ronaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarte por tu nueva línea de audífonos deportivos que has venido a lanzar a Estados Unidos, no podemos dejar de preguntarte por el tema del fútbol que está en las primeras planas de todo el mundo, el escándalo de corrupción de la FIFA. Pregunta, ¿cómo está afectando el escándalo de corrupción de la FIFA a los jugadores en el campo de juego? ¿Es algo que les preocupa? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. A mí no me preocupa nada. ¿Cómo es eso? Yo hago mi profesión, mi trabajo, doy todo para mi club, los demás a mí no me importa. Lo que pasa alrededor, no me importa. ¿Y a tus compañeros? No sé, tienes que hablar con ellos, yo no sé, no puedo responder por los demás. Pero no me digas que no hablan de eso en los camarines. ¿Quieres saber la verdad? No hablamos, no hablamos, hablamos cero sobre eso. Nada. Nada. Hablamos de otras cosas. ¿De qué habla? De música, de mujeres, de moda, de zapatos, de maletas, de joyas, de penados, más. Sabes que no te creo, es difícil creerlo. Cristiano, todo el mundo está hablando de eso. Sí, pero yo, a mí, yo no hablo de eso. Cristiano, una de las cosas relacionadas que se habla de esto es el Mundial de Qatar. Muchos deportistas dicen que en lugar... A ver una cosa, espera, a ver... Estamos aquí hablando, estamos hablando de un lanzamiento de una línea de... De speakers... De speak about FIFA, I don't care about FIFA. De Qatar, don't give a... ¿Qué quiere decir que quiero...? ¿De hablar de preferred y de falden de FIFA, darling? Veamos. ¡Gracias!